Música Buenas a todos, voy a jugar al limbo Un juego que me recomendó el Gecko y que la verdad es que me iré y lo tenía desde hace tiempo Está bastante interesante, también estaba para Keyboard Live, me lo quise hasta comprar para la Keybox Y vamos allá En ese juego ¿Dónde estoy? La verdad es que no tiene música ni nada, pero el juego en sí La ambientación que tiene es una pasada Una verdadera y puta pasada Ya vamos a claro Vamos a cambiar un poco de configuración El brillo Vale, está bien, ¿no? Eh... Ahora ¡Ay! ¡Ostras! ¡No! Se me ha muerto el niño Me cago en dena ¡Salto! ¿Dónde llegamos? ¿Qué es esto? La verdad es que da miedo el niño este ¿Vamos? No se puede coger más No se puede coger más Dino, dino... Ah, vale, te puedes No, no te puedes confiar algo No te puedes confiar algo Esto no se puede girar para el lado Vale, ahora estamos en la oscuridad y no veo una mierda Esto era una barca Ahí va La verdad es que no se, la ambientación es una pasada No se mucho de que va el juego Según leí era un chico que se despierta y quiere buscar a su hermana pequeña No tengo ni idea, no se mucho A ver si se Vale, va a saltar Uy Uy No se que coño hay que hacer Ah Ahora nuestro barco Ajá Esto que es Como una liana, ¿no? Esto parece un poco más de habilidad Vale, vale Para arriba Tío, está muy bien hecho Ahora está todo oscuro, no se ve una mierda Vamos a ver los ojos del niño Vamos a escuchar un ruido extraño Hostias, que susto Tío, ¿no había visto eso? Me han matado al niño Tío Como coño Como coño Ah Puedo arrastrar esto No se ve nada No se si hay una trampa más o algo Ostras, la hueva el rollo Ahí va Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Ya lo he pillado Dejo esto así Y ahora cuando salte Exacto Ah Ah, no veo una mierda Que para que va a venir Que es eso Que mierda es esto, tío Ahí va Ah Que buen lena Otro tronco Otro tronco Estaba llegando ya Se suena la alza o algo No se Ay Se ha caído Se ha caído Eh, una liana Vale, vale Por ahí ya no se puede ir Venga A ver Tiraré 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 Ay Este tronco Se puede tirar ¿No? Sí, mira Ahí va Se ha matado No jodas Que cola Me cago La puta La próxima No me es Lo he recibido Me molaba mucho De la forma En la que te puedes Morir Está guapo Venga Venga Cago en Dios Por aquí Cómo Vas No jodos Tío Y ahora que Venga, ahora que, más oscuridad, ahora se van a ver los ojos del niño Si hay alguna trampa me la como tío, porque no se ve una mierda ¿Qué es eso? Coño, ostias ¿Qué es eso? ¿Una puta araña? Tío, esto te da muy bueno el rollo Ah, ¿hay que hacer que se caiga eso? Creo que se ha caído Sí, correcto Voy a ponerlo a otro lado A ver si no voy a caer yo Creo que la araña Ahí va Ah Una pata rata Otra Le queda una Ah, ¡ah no! Cago en Dios, tío Otra Otra mierda, araña Tienen tres patas Cagre дальше Tecár Edicimos Tecár básicos Decero Dicimos Fedidor Toma, ahora que Hostias, que viene Ah no, se va ¿Y ahora que? ¿Ya puedo seguir? Ah si A ver que pasa ¿Por qué voy tan lento? Ah, el chico se ha quedado atrapado Ah, iba que la araña viene No Me cago en la puta Puta araña de mierda Lo ha pillado Lo ha dejado ahí Ah, mira, ¿a qué me puedo hacer? Ja, ja, pues me escapo Ja, joder, esta araña Lo vas a comer Lo que pasa es que ahora con salgo de aquí Joder, tío, habrá una forma, ¿no? De quitarle la vida de esta Cago en la puta Mira, ya sabía que íbamos a ir de alguna forma Venga, va Hay que sobrevivir De la araña Puta araña esa Venga Ahí ya no veo nada ¿Qué coño ha pasado? ¿He muerto? Tío, es que no se ve una mierda Acá me he puesto la... Tío, no se ve una mierda Ya veis la azul Ahora veis que Tiras atrás Esto es una piedra que te lleva Oigo, eso es la araña Cago en la puta la araña Los huevos otra vez Está persiguiendo a la hija de puta Vale Me libre de la araña Ahora vuelvo a ser otro niño, chico ¿Qué llevo en la cabeza, tío? Voy corriendo antes de ir viendo la araña Se me ha quedado un poco en el pelo de la mira esa Uy ¿Qué es eso? Cojones Me cago en la puta Tío, era una trampa Caguen, nena Ahí va Tío Eso es una trampa Ahora subo No Y ahora sí Tiroli Soy como Heidi Heidi Tiroli Uep Uep Uap Vale Esto Esto Cago en la Eso Si es lo que lo sabía Antigo Esta es que voy a morir otra vez Por la mitad Hostias Ups Casi me caigo Hostias Eso ya no me lo esperaba ¿Sabes? Joder Otra vez música satánica esta ¿Qué coño pasa ahora? Araña aún está por ahí No me gusta Putas arañas Mira No, no, no Eso no son arañas ¿Ves? Esto no es una araña Esto es No ¿Qué coño es esto, tío? Me atrapa Hijo de puta ¿Qué coño eres tú? ¿Qué coño es ese niño? ¿Cómo está? Ojo de puta A ver aquí ¿Qué ha sido eso? O hay guau Cago en dena Joder Ha vuelto a acabar A ver Cheno A ver Le ticket A ver Y A ver A ver A ver A проц A ¡Suscríbete al canal!